Matt Hoffman y el ligamento de Lars En 1999, Matt pasó por una operación experimental de reemplazo de ligamento cruzado, estando despierto y sin anestesia. Me caí. Mi bici voló hacia el público y recuerdo que me puse mal porque esta aterrizó justo en la cabeza del nieto de Charles Schultz. No era una escena agradable, pero luego miré mi pierna que estaba doblada hacia el otro lado. Me rompí el ligamento cruzado delantero y trasero. Luego me los cambiaron por los ligamentos de un cadáver. La rehabilitación duró un año, hasta que estaba preparado para montar. Y después de todo aquello, el primer día que salgo a montar, voy y rompo mi ligamento cruzado delantero. Después de esto encontré información sobre la recuperación del ligamento cruzado con un tejido sintético que hacían en Dijon, Francia. La recuperación después de la operación sería de una semana en vez de un año. Contacté con el doctor y me dijo que haría la operación en Canadá, aprovechando el pacto francés-canadiense. Dado que esta operación no sería ilegal del todo, insistió que pagara en negro. Por todo aquello, me dirijo a Canadá con un maletín con 10.000 dólares dentro. Entro en el motel donde el doctor me da la bienvenida y me cobra antes de la operación. Y yo me preguntaba, ¿por qué era ilegal en Estados Unidos, donde a los atletas les cuesta mucho dinero saltar las competiciones, y aquí te pones en forma en cuestión de una semana? El cirujano me dijo que los de la FDA reconocieron que la anestesia es más peligrosa que la operación en sí, y que si alguien pudiera hacerla sin anestesia, la FDA podría aceptar una operación así en el país gracias a esta experiencia. Al principio pensé, hmm, hasta voy a ahorrar dinero con eso. Pero después me di cuenta que en la vida he visto cómo se hace una operación. Y también quería saber si podré aguantar un dolor así. El doctor estaba convencido de que lo lograré. Entonces el cirujano me hizo un corte que apenas noté, y después el doctor me dijo que no podemos usar ningún tipo de anestesia simplemente porque no se puede. Por eso lo voy a sentir todo. Por lo que he entendido le faltaba ayuda de un asistente, y ya que me pidió que le ayudara a estabilizar el taladro, entonces empieza a taladrar. Y yo me sujeto a la mesa con todas mis fuerzas e intento concentrarme en eso. Pero cuando pasamos el primer hueso, sentí un dolor muy profundo, como si se me rompiera, y era como imposible de soportar. Por lo tanto tenía que enviar mi mente a otro lugar donde todo estaba bien. De repente, noté un olor como si mis huesos se estuvieran quemando. Miré la pierna y vi una sustancia color teja verdosa que salía de mi pierna. Luego, desconectó la broca del taladro y metió el ligamento dentro de la broca hasta sacarla por el lado contrario, y después atornilló las dos partes a la pierna. Empecé a darme cuenta que la operación había terminado, ya que vi como recogían las herramientas y limpiaban la sangre. Entonces se marcha el doctor, se marcha la enfermera, y les pregunté, ¿me puedo ir? Me contestan sí, y me levanté, puse peso en la pierna, y sorprendido, veía que era capaz de apoyarme en ella y andar. Salí a la calle y me metí en un taxi sucio. Pues eso. Hace 20 minutos estaba ayudando a un cirujano a taladrar mi propia pierna, y ahora estoy en el hotel viendo la tele. Después de un par de días la pierna empieza a doler e inflarse. Y yo no tengo ni calmantes ni muletas, pero encontré una manera creativa de esbazarme de la cama hasta el baño y para moverme por la habitación. Vuelvo a casa después de la operación. Pasa una semana y estoy montando. Y después de todo eso, los de FDA dicen, eso no ha ocurrido. El hecho de que has permitido a un idiota operarte sin anestesia no nos demuestra nada. El caso es que la primera operación me hicieron fuera de Estados Unidos. Entonces las operaciones que me hicieron la FDA se consideraron un mantenimiento y no una operación nueva. Pero yo pienso que así es mejor. Matt ha tenido cuatro operaciones de ligamentos de las. Con su doctor propio y con anestesia. Traía los ligamentos a Estados Unidos como contrabando dentro de las piernas de su vida. Traducción y doblaje al español hecha por la Escuela BMX. Suscríbete a mi canal y dale like al vídeo.